¡Hola a todos! Bienvenidos como siempre al rinconcito creativo Hoy les traigo un mini vídeo de compras de algunas cositas de scrap Y algunas pequeñas cosas de decoración Lo primero es esta guirnalda de luces de colores para el árbol de navidad Ya tenía fundidas algunas de las del año pasado Y como mañana seguramente haremos el árbol Pues quería enseñárselas para ya poder utilizarlas Es la típica navideña, solo con la diferencia es que son luces LED Por lo tanto, pues espero que se fundan menos Y que consuman mucha menos energía que las normales La conseguí en Leroy Merlin Salió aproximadamente 16 o 17 euros Y se las voy a enseñar a continuación Bueno, aquí están un poco enredadas para que quepan todas en la cámara Y ya les digo, tiene diferentes posiciones Lo van viendo Esta es otra Esta es otra Y bueno, no tienen nada de particular Simplemente que son luces LED y que consumen menos Esta vela la conseguí en Mercadona Pone vela perfumada blanca de navidad Que tiene el efecto reflejo de luz Tiene una fragancia muy delicada Y el bote pues es muy decorativo para el tema navideño Aunque yo no soy muy amiga del dorado Pero en navidad pues sí Si es verdad que las cositas doradas pues tienen su punto Huele estupendamente Es muy buena Y la verdad que el perfume se huele a distancia No recuerdo el precio exacto Me parece que era un euro y pico Pero la verdad es que perfuma bastante Luego esta figurita para adornar Que en principio la cogí para hacer una bola de navidad Pero creo que la voy a dejar simplemente para decorar Esta costó 2,70 euros Hombre, no es muy barata para lo pequeña que es Pero bueno, le gustó a mi hija y me gustó a mi Y al final la trajimos También hemos traído estas trabitas de reno Y de búho Que las conseguimos en un bazar a 90 céntimos cada paquete Está muy simpática, está muy graciosa Y me gustó como para poner junto algún detallito Bueno, como ya les había comentado en otros vídeos La purpurina blanca cuesta mucho conseguirla Yo la que había conseguido había sido en un paquete Junto con otros colores Pero ahora conseguí esta Que viene 6 Lo que pasa es que aquí ya he usado uno Vienen 6 botes de purpurina blanca Lo conseguí en la tienda regalitos Por un euro o algo así Esto es una tarjeta de navidad Que a mi hija le encantó Y serpeñón que le gustaría tenerla La verdad que me quería a ella regalar a mí una tarjeta Y entonces quiso comprarla Y está muy bonita Tiene esta parte por aquí Para si queremos poner alguna cosita Y esta parte de aquí se le puede quitar Porque es un marcador de libros Lo que pasa es que a ella dice que le gustaba más así Entonces la compramos en una tienda de cositas de escraba En la que ya les hemos comentado otras veces De tener LED se llama Que aparte de hacer impresiones Están trayendo cositas de escraba así muy bonitas Entonces la conseguimos ahí El precio si es verdad que no sé exactamente cuánto fue Luego esta libreta Que me gustó para hacer un regalo Es sencilla Simplemente no tiene ningún dibujo No tiene nada Pero simplemente pues bueno Para hacer anotaciones Me pareció que estaba muy elegante Luego estas cartulinas Tamaño folio Que traje en cuatro colores diferentes Que me gustaron La lila, la violeta y la azul verde mar Me gustaron para combinarlas Con los papeles que les había enseñado de Babani Porque se salían fuera de los colores típicos navideños Y estas cartulinas combinaban muy bien con esos colores Entonces nada Cada una valía 15 céntimos Por separado Y me parecieron mucho más cómodas Que no estar trabajando con las cartulinas grandes Que a veces pues no sabes ni dónde meterlas Y estas me parecen mucho más fáciles de trabajar y de organizar Y luego No sé si recuerdan Que yo les había enseñado una colección hace tiempo Que se llamaba Un Año Mágico Yo había comprado los papeles sueltos Porque no estaba la colección completa Y ahora en esta tienda En Tenerlets He conseguido la colección Y de hecho Si están interesados Allí tenían varias colecciones completas Entonces yo me traje los papeles que me faltaban Que bueno Que mirándolos al final Eran más los que me faltaban Que los que tenía Pero bueno Se los paso a enseñar Para que vean que bonitos están El primero Es este Que tiene un montón de tag Para recortar Y un montón de imágenes Entonces claro Siempre pasa lo mismo Que son tan bonitos por delante Como por detrás Entonces da un poquito de pena Utilizarlos Pero bueno Algunos los recortaremos Y otros pues utilizaremos La parte de atrás Este es del mes de febrero El que les enseñé antes era enero Este es febrero Entonces los dibujos están relacionados Con el mes Pues se hace frío Se hace calor Las cosas típicas de ese mes Este es marzo Ya empieza a ver Ya empieza a ver alguna flor Más Porque se acerca la primavera No sé si les enseñé El anterior por detrás Es así Tiene rosas y corazones Y este tiene florecitas En tonos lilas Como muy delicados Este es el mes de abril Y por detrás El dibujo de regaderas Y tonos lilas Utilizan mucho los tonos lilas Este es el mes de mayo Ya se ven más las flores Y por detrás Y por detrás también es de flores Y de lunares El mes de junio Ya más veraniego Y por detrás Macetas Y color lila El mes de julio Mucho más veraniego aún Que el de junio Y aquí vemos al duende Ataviado En plan piscina Y veraniego total Incluso Por detrás Los motivos son peces Y rayas Este es el mes de noviembre Me he saltado Octubre Porque lo tengo Y septiembre Y pasamos directamente A noviembre Y en este vemos Sobre todo Muchas calabazas De Halloween Y por detrás lo mismo Junto con aquellos papeles Se venden estos otros Que es para hacer O bien el calendario O para utilizarlos Para una agenda Y vemos todo el calendario Desde enero Hasta diciembre Estos los venden sueltos A 25 céntimos En la misma tienda Esta perforadora Que la encontré En una papelería De casualidad Que está buscando Unos regalitos No sabía que tenía Perforadoras de bordes Y encontré esta Que me gustó mucho Se parece mucho A una que llevo tiempo buscando Y es mucho más barata Y entonces me gustó Costó 8,70 euros La marca es Xcat Y ya veremos Que tal funciona Pegatinas en tres dimensiones Con motivos navideños Las conseguí En la tienda Regalitos Por 90 céntimos Y como vemos Tienen unos dibujos Muy simpáticos De muñecos de nieve Duendes Duendes Osos Papá Noel Reno En fin Que están como muy simpáticas Así para los álbumes De fotos O para decorar Cualquier otro tipo De manualidades Y por último He traído Estas pinturas acrílicas Del Lidl A 6,99 euros Cada paquete Unas son acrílicas Normales Y otras con efecto perlado Vamos a abrirlas Como vemos En este set Vienen los colores básicos El amarillo El azul Y el magenta Y el blanco Y negro Con estos Podremos formar El resto de los colores Si le añadimos A cualquier color blanco Lo haremos más claro Si le añadimos negro Lo oscureceremos Y haciendo una combinación De ellos Podemos obtener El resto de los colores Ya iremos viendo Como se van usando Y que tal queda Y por último Vamos a ver las otras Y aquí tenemos Las de efecto perlado Que son estas Aquí tenemos Un tono Un poco Como si fuera ocre Tirando a dorado Un azul Un amarillo limón Un verde Así un poco fuerte Y un Magenta Entre magenta Coral y salmón Entonces ya iremos viendo Que tal Que tal pintan Y si son buenas o no Yo estas las he comprado Porque las que tenía Del bazar Me salieron bastante malas Entonces había oído Que las cositas De manualidades Del Lidl Estaban bien Y quise probar A ver que tal Bueno y hasta aquí El video de hoy Espero que les haya Sido entretenido Que les pueda dar Alguna idea Para sus compras Y por si acaso No nos vemos Antes de la navidad Les deseo Una feliz navidad Para todos Nos vemos muy pronto Un besito muy fuerte Para todos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!